muy bien chicos qué tal soy mata gamer bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo capítulo de resident evil village pero bueno antes de empezar vamos a hacer un recuento de lo que pasó en el capítulo anterior pues nos quedamos que justo habíamos derrotado a heisenberg que es el último que quedaba de los que trabajaba para miranda y bueno después de haberlo derrotado nos encontramos con madre miranda y pues nos hizo el recuento de toda la verdad de lo que estaba pasando que están no entendíamos nada pues se hizo pasar por la anciana se hizo pasar por mía y todo esto pues molestó mucho a islam y tuvo enfrentamiento con madre miranda en el cual pues no terminó muy bien nuestro personaje y dan está muerto le arrancó el corazón literal y bueno estamos jugando ahora con alfa él sabía todo la historia él sabía pues él al principio fue en verdad ayudarnos fue a llevarse la niña para protegerla pero bueno nosotros no entendíamos nada ahora todo tiene un poquito más de sentido no bueno estamos aquí con jugando con alfa y vamos a ir a por madre miranda vale que es el último jefe que queda no sé si es el final ya de la serie no sé si lo hagamos en este capítulo o nos tocará hacer un capítulo más pero bueno vamos a ver qué pasa vale venga chicos tengo contacto con armas biológicas hostiles que chula que chula el alma esta no y tenemos un montón de balas venga 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 a por mí ahora sí tenemos un montón de balas las balas no va a ser una preocupación ahora muerto es que tengo que chequear no va a ser que se quede en vivo oh mira suministro wow 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 pero cuántas balas tío uuuh shit mira las armas que nos dieron bro y mira la cantidad de balas que tenemos bro queremos granada cegadora granada de manos uff tenemos un montón de cosas no sé si las tenemos en el inventario si las tenemos todas en el inventario nice esto que viene siendo se viene algo tocho que coño es esa cosa dios se ve la guía oso mi vida mía vamos dios que es eso oh shit oh shit pero tengo que dispararle o tengo que tengo que seguir el camino no supongo no me atacara no oh oh shit viene uno de los grandes oh shit no pero esta arma está brutal bro esta arma está brutal tío no nos van a dar nada esta arma está brutal tío increíble el daño que hace yo voy a seguir el camino no más voy a seguir el camino a ver hasta donde hasta donde llegamos nice uff tenemos un chingo de balas tío un chingo un chingo de balas yo voy a tope avanzando yo voy a nos han cerrado el camino y ahora que no vamos a ir por aquí por la casa oh shit visión nocturna tenemos que guapo que guapo tío hola este es el principio del juego si no me equivoco por aquí fue donde donde entramos creo que es por aquí dios son muchos son un montón tíos vienen un montón pero mis tropas no vienen conmigo siempre me mandan a mi adelante he llegado hasta el objetivo dios es enorme muy bien lobo te apunto al objetivo recibido un jefe como coño vamos a derrotar esto un ataque aéreo nice pero le dimos o no recargando un minuto le dimos oh shit no me digas para atrás no vienen no uy es que me da mala sensación mirar para atrás piensa que me van a venir por atrás son muchos de ellos recarga no 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 me lo pararon tío es que es imposible tío a ver voy a dejar ese voy a dejar ese vale ese no lo voy a disparar ese no lo voy a disparar buenísima 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 vamos 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 buenísima buenísima tío es que si mataba a ese si mataba al que quedaba ahí iban a salir más por eso lo dejaba para último ya nos hemos cargado la planta ¿no? ahora tenemos que ir por miranda ¿no? supongo mierda mira el hueco que ha dejado aquí tío hay un montón de balitas tenemos muchísimas balas tío tenemos muchísimas balas bro vamos a ir bajando creo que vi un montón de ellos ahí y esto algo malo va a pasar ahora tío ya lo sé vamos a tirar venga protegiéndola en la biceta eh mira, 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 mira oh shit no pero como me he pegado bro lo tengo que aguantar no jodas no jodas no no me pega no me jodas bro lo tengo ciego es que no sé si tengo que dispararle o no a ver y si le pongo el localizado a él ah tengo que ponerle el localizado soy tonto claro es que soy tonto tío tenía que hacer eso ¿cómo? todavía no nos hemos cargado ¿en serio? ya sí ya me la había cargado ya me la había cargado y gasté la granada tío la ves se está abriendo el camino qué guapo lo de la gafa y la visión nocturna oh shit ¿qué es esto? la tengo es la mega miceta es el corazón tío claro van a venir bichos ahora que ya lo veo alfa alfa escuadrón he localizado la mega miceta por fin podemos acabar con este desastre y ya era hora dios explosivo N2 listo suficiente como para volver jaja boom baby vamos a por miranda no asumiré más riesgos voy a entrar recibido en espera capitán tengo a miranda en el sitio de la ceremonia mantener la distancia no os mováis hasta que lo ordene vamos a por miranda sé que es tarde pero deberíamos haberle contado el plan a Ethan no teníamos tiempo arriba las manos mía es aquí alfa ¿dónde está miranda ahora? aún en la ceremonia no sé qué hace pero no se mueve es mía joder eres tú mía está viva mía me alegro de que estés bien no jodas pero ¿qué haces tú aquí? me capturó experimentó conmigo oh mierda ¿la esperas dicho mía? ¿mía Winters? la misma ¿cuál es la situación? pues de guerra casi pero está controlado no os distraigáis voy al lugar de la ceremonia centraos en la misión claro tenía a mía hace mucho tiempo no puedes dejarme aquí lo prometiste joder dijiste que nos protegerías hicimos todo lo que nos pediste el mudarnos aquí todo y no me importó no sabe que Ethan está muerto quería estar con ellos así que dime ¿dónde está mi marido? ¿dónde está mi hija? Ethan ya no está no pude salvarle F en el chat pero puedo salvar a Rose vamos aquí no estamos a salud y Rose todavía está viva tío después de todo como que ya no está está muerto lo siento mía pero hay que irse tenemos que destruir esta aldea no te equivocas intenté mantener el secreto pero no entiendes lo especial que es uy 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 ¿es esto Aiden? no no mames Aiden ¿pero cómo va a estar? ¿cómo va? no te lo creo tío no ha muerto bro si le arrancaron el corazón ¿cómo he llegado? Aiden debe tener algún tipo de poder o algo Dios que frío Aiden debe tener un tipo de poder o algo que fue eso ¿Evelyn? ¿qué haces aquí? estás muerto joder muerto pero yo Miranda ella no tengo que salvar a Rose no no fue Miranda tú ya estabas muerto ¿de qué hablas? aún puedo ¿Ves? Miranda no te mató ¿no te pareció nunca algo extraño? ¿a pesar de todas esas heridas? claro por supuesto le quitaron el brazo le cortaron el brazo perdió los dedos fue golpeado hace tres años la hacienda de los Bader claro esto fue este asesinado por Jack esto fue en otra en otra secuela de Resident Evil están contando la historia anterior eso es imposible no puede ser claro es que es que era obvio que Aildon tenía algún tipo de poder sal ya de mi cabeza no deberías poder caminar jódete que que soy creo que tiene el virus hice todo eso debe de tener el virus de los muertos ese de los zombies por eso que no moría tu cuerpo no es más que el hongo jajaja no volverás a ver a tu familia 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 ahora ahora pues la rabia revive mi hija ya estás muerto muerta muerta la niña está flotando en el lago con ella mía las ganas de vivir de salvar de salvar a Ross lo reviven no lo creo es que no me lo creo tío Aidan bro volvemos a jugar con Aidan venais por fin despierto oh el gordo donde estoy mi carruaje tenía una pesadilla maldito gordo tío el duque su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo pero ver a Miranda en carne y hueso cuanto he estado inconsciente pronto amanecerá duque hazme un favor llévame a esta Miranda lo suponía así que ya estamos en camino es un crack el gordo tío pero Ethan ¿estás seguro de esto? su cuerpo bueno se cae a pedazos se cae a pedazos se está muriendo claro le arrancaron el corazón ¿qué eres tú? ni siquiera yo sé la respuesta hemos llegado que no me lo creo tío debo una señor me temo que no podrá volver en algún tiempo ¿está listo? sí tengo que estarlo estamos de regreso tío debo darme prisa a ver está el gordo aquí ¿para dónde tenemos que ir? bueno si allá ¿no? tenemos ah tenemos las antiguas balas oh mierda entonces Ethan es el que mata todos los Dios es que nosotros tenemos muchas balas de pistolas tenemos que tratar de acertar todas en la cabeza para ahorrar lo más que podamos muere tengo que seguir ¿y esto? mira mi hermosa hija ven a mí ah quiere revivir a su hija yo creo Rose te he echado tanto de menos revivió a Rose ¿qué? mi poder me abandona el poder la abandona ¿qué dices con eso? interesante tu cuerpo es ciertamente especial dame a Rose ahora ya verás está perdiendo está perdiendo sus poderes Dios me he pasado la vida creando este momento ¿y pretendes arrebatármelo? la herida me pertenece mis deseos se cumplirán no Rose es mío que cojones Dios se ha llevado a Rose ¿qué hizo? has cumplido con tu propósito has eliminado a mis falsos a ver a ver a ver primero ¿qué tenemos? granada y tenemos minas y vamos a equipar si has despertado a la gloriosa megan no te preocupes por la pequeña Rose me aseguraré de que sea muy feliz toma no sé si le estoy haciendo daño ya morirás maldita perra oh shit puse las minas muere se ha comido la mina tío muere o sea el poder se lo dio a la niña toma tonta pero se ve muy fácil la verdad no veo que sea tan oh shit ¿qué es eso? para que hable para que hable para que hable toma en mi momento solo tengo que mantener la distancia oh mierda oh mierda vamos a poner vamos a poner la mina aquí vamos hacia la mina puse la mina puse la mina aléjate aléjate ¿por qué insistes en esta lucha inútil? puse la mina ahí espera que se me acerque pero que está volando bro está volando está volando quería ponerle la mina pero no sirve de nada ay shit ay 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 me quedan dos granadas ¿dónde está? ahí ahí le hemos dado le hemos dado le hemos dado muy buena muy buena le hemos dado creo que vamos ganando creo que vamos ganando vamos ataca creo que la estamos matando ya tío creo que la estamos matando ya no la he jugado ahí con esa no la he jugado con esa foto ahí muere ardita sea muere oh shit la tenemos toda se murió tío la hemos matado la hemos derrotado tío y el alfa no hizo nada tío el alfa no hizo nada en la historia tío no hizo nada oh mira Rose está viva mi Rose estás viva Rose tranquila 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 nuestra hija Rose chicos oh mierda se nos cae la se nos cae la oh estamos muriendo no me jodas tío estamos muriendo Ethan está muriendo ¿aún no ha muerto? ¿aún no ha muerto? ¿aún no ha muerto? lo hiciste se acabó nos matamos el uno al otro cierto es que ella le arrancó el corazón bro debemos irnos mierda que mierda es eso tío creo que la aldea se va se va a la mierda todo se va a autodestruir todo what the fuck dios no le da tiempo bro exacto le habíamos puesto la bomba no tío se está despidiendo Ethan va a morir tío después de que tanto que hizo para salvar a Rose tío y sin querer toca la bomba y todo se explota y se va a la mierda que sea fuerte maldita sea no tío 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 puede sostenerse puede sostenerse de pie tío que triste tío que triste que que se va a sacrificar bro pero bueno así hay hay finales felices y finales no felices del todo pero por lo menos pudo cumplir con con salvar a Rose al menos al menos pudo salvar a Mia y pudo salvar a Rose tío y este y este no hizo nada no hizo nada solo aparecía un momento y ya bastante poco ayudo nada no podemos no sin mi marido Mia siéntate y agárrate no hasta que me digas dónde está Ethan jamás nos abandonaría dime qué está pasando dónde ahí está ahí estaba te sacrificó ¿qué ha sido eso? te dije que te sentaras no ¿dónde está? Chris ¿qué es lo que has hecho? lo intenté se quedó para que escaparamos lo siento Capitán F también no pudo salvar a su hija es un arma biológica ¿en qué pensaban? ¿órdenes, Capitán? recoge al resto pon rumbo al cuartel europeo de la BSA pagarán por esto mira Rose tío qué linda menuda menuda F menuda F por Avedan chicos menuda F tío estuvo bastante bonita la historia ahora está bastante bonita la historia tío oh es Rose es Rose tío estás de broma la luna no puede ser ah está visitando está visitando creo el el cementerio no ve que tiene como unas flores en las manos y está triste parece que va al cementerio a visitar al padre o algo a dejarle flores al padre exactamente sí ese es el cementerio ¿no? sí sí efectivamente qué triste tío eh papá feliz cumpleaños no pude venir la semana pasada tengo un montón de ya sabes cómo has estado qué triste tío y hablando del maldito diablo el deber me llama te quiero sí la encontré pues claro especialmente hoy tenemos un problema te necesitan Evelyn no vuelvas a llamarme eso vale era una broma Rose podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer o sea la niña tiene como unos poderes tranquilo yo me encargo es solo una niña sí pero no una niña normal tranquilízate Rose estuvo dividida en cuatro pedazos ¿sabes? y sobrevivió así que no es una niña niña muy normal lo sé bueno chicos y así termina la historia de Aidan un padre ejemplar que dio su vida por su familia se sacrificó y ahora gracias a él su hija Rose y mía están vivos a la mierda se acabó esto bueno eso fue todo chicos ya acabamos la serie de Resident Evil dejen en los comentarios que les pareció no es tanta eso traeremos más contenido para el canal ahora se vendrán nuevos juegos que están por salir que estamos en la espera para hacer nuevas series para el canal y nada chicos ya sabes si eres nuevo al canal no te olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y si ya estás suscrito pues muchísimas gracias se agradece un montonazo el apoyo chicos bueno nos vemos en un siguiente video adiós chau chau